Más de 40 personas ingresan a una delegación policial de San Salvador, la mayoría presuntos pandilleros. Homicidio, robo y extorsión son los delitos que los capturados cometían en los municipios de Ilopango y Soyapango. Entre los lugares que la PNC y Fuerza Armada ejecutó los operativos están Colonia Las Flores, Urbanización La Coruña y la Campanera de Soyapango, Cantón La Palma de San Martín e Ilopango, Urbanización Proyecto Santa Teresa, San Martín y Cimas de San Bartolo en Tonacatepeque. La PNC anunció que en las últimas horas más de 500 personas fueron detenidas y que durante los más de 20 días del régimen de excepción ya se reporta arriba de 13.000 detenciones. Ahora las autoridades tienen un nuevo reto de descifrar los tatuajes alusivos a pandillas que estos miembros de estructuras criminales estarían buscando esconder en sus cuerpos. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.